En los últimos años, los call centers se han convertido en la principal fuente de empleo, sobre todo para los jóvenes que son bilingüe. Para este año, el sector tiene proyectado generar alrededor de unas 2.000 nuevas plazas laborales. El año pasado cerró con al menos 12.000 empleos en las ocho empresas que operan en el país, dijo el sindicalista Pedro Ortega. En estos centros de call centers que están en el país, que son alrededor de ocho empresas, es ser bilingüe y además que hay salarios muy abstractivos y competitivos, en vista de que aquí un joven o un profesional que sepa hablar inglés, inicia ganando 500 dólares, posteriormente va ganando de acuerdo a la experiencia y todo lo que hay dentro de lo que es la capacidad humana del trabajador, el talento y hay trabajadores que aquí pueden ganar en un call center hasta más de 1.200 dólares al mes, hay probablemente para este año que se generen alrededor de 2.000 empleos en call center. Ortega manifestó que los call centers bajo el régimen de zona franca brindan servicio tercerizado de soporte técnico, entre otros, a empresas de diferentes países. Brindan servicio a empresas que tal vez están en Estados Unidos, están en Europa, están en África, están en Asia y también hay servicio de soporte técnico porque también en este sector trabajan ingenieros que dan el soporte técnico a muchas empresas y podríamos decir que dentro del régimen de zona franca es ya el cuarto lugar que ocupan en generación de empleo este sector de los call centers. Podríamos decir que este sector no se ve muy afectado por la inmigración, porque pérdida de empleo, por decirlo así, porque un sector por lo que se gana en los call centers no emigran muchos trabajadores y más bien muchos jóvenes están estudiando inglés y todo el mundo hoy, los estudiantes o profesionales, quieren estar en este sector de zona franca. Los call centers ocupan el cuarto lugar que brindan empleos en el país. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.